¿O ya te tiraste un baile con la canción de Herrera? No. ¿Lo podría hacer? De una. La tiramos de una vez y Herrera vea eso. Y que Herrera vea eso, el tema más hijo de puta que ha salido. ¿Sabes con quién va a ser el remit de esto, no? No. Sayon y Lennox. El de este. Este de este. Ese man está montado. Ese man se va mundial, güey. Y ya va a sacar álbum y todo. Amén, amén. Viene con el álbum, la nueva. Se llama el álbum. Amén, amén. Va, 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 va. Va, va, va. Necesita. Bueno, Herrera, etiqueten a Herrera, etiqueten al piro para que él lo vea. Ahí está. Estamos acá montados en. Estamos aquí. Si ya entramos acá es porque va, va. Espacio. Le doy espacio, le doy espacio. Tiene la pista suya. Va, ay, ay, ay. No te imaginas lo que viene. en presidenciales chingando por eso no anda a mí increíble no no es sólo herrera sólo sólo la ley